Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estudiar nuestra guía de octavo grado, fase 3, semana número 19. Empezando con el desarrollo de nuestra guía, tenemos el 1.1 que es la activación. Esta guía tiene como objetivo resumir y aplicar tus conocimientos acerca de hábitos saludables en las áreas de alimentación, ejercicio, deportes, hábitos de salud y protección. Repasemos las temáticas adquiridas en la unidad C en el programa de inglés de octavo grado. Instrucciones. Do you remember the lesson where you studied the food pyramid? Can you mention the fine basic food groups? Let's review this topic. Acá vamos a organizar lo que son las partes o los grupos básicos que van en la pirámide de alimentos. Acá nos dice en la primera oración, the orange group represents, dice que el grupo anaranjado representa, acá sería dairy que son los lácteos. En el segundo, the purple circle represents, el círculo morado representa fruit que son las frutas. Y en el tercero, the green circle represents, el círculo verde representa lo que son los carbohydrates, carbohidratos. Así tenemos en el siguiente, the blue circle represents, el círculo azul representa protein que son las proteínas. Y finalmente en el último, the green circle represent, acá dice que el círculo verde representa, aunque realmente este es amarillo, pero ahí serían vegetables que son los vegetales. Así completamos esta parte y tenemos luego acá, we also started vocabulary related to exercise and sports. Vamos a repasar el vocabulario relacionado con ejercicios y deportes. Acá tenemos una serie de imágenes con cada actividad o deporte que cada uno de ellos está realizando. Lo que vamos a hacer es colocar el número correcto acá abajo con la palabra correcta. En este caso, pues ya tenemos organizado cada uno de los números. En el 1, cycling, running el 4, baseball 7, gymnastics 2, tenis 3, swimming 5, basketball 9, soccer 8, squeeze 3 and 6, baseball 11, skateboarding 13, golf 12, badminton el 16, table tennis 10, ice skating 17. Y así pues sucesivamente con cada uno de ellos. Esto solo es básicamente un repaso de lo que hemos estado viendo en las guías anteriores. Así tenemos acá, in guide 18, we started healthy and unhealthy habits. Did you do this exercise? Dice que en la guía 18 estudiamos lo que son hábitos saludables y no saludables. Hiciste este ejercicio y pues es el mismo ejercicio que hacíamos en la guía anterior, donde colocamos la H a esas oraciones que son saludables y la letra U a las que son no saludables. Healthy and unhealthy. Luego pues cuando hemos completado esa parte, acá dice, Reviewing this topic is very important because you have a lot of material that you can help you work on this wonderful healthy habit project. Dice que recordar estos temas es muy importante porque así tenemos mucho más material que nos ayudará para trabajar en este proyecto. Y acá tenemos en el proyecto al que se refiere. Dice, you are going to create a four advertisement where you will promote healthy habits for your family and the community where you live. Lo que van a hacer, dice, es como un anuncio donde van a promover lo que son los hábitos saludables y no saludables en su familia y comunidad donde viven. Acá dice, instructions, que son las indicaciones, right hand healthy habits, escribir 10 hábitos saludables related to the uses of healthy food, relacionados con los usos de comida saludable, exercise, practicing sports and promoting healthy habits, ejercicio y practicando deportes y promoviendo lo que son hábitos saludables. Dice acá, topic, que es el tema que van a colocar en este trabajo, es healthy habits, objective, que es el objetivo, create a poster promoting healthy habits at home and in the community. Crear un poster promoviendo lo que son los hábitos saludables. Luego tenemos materials, que son los materiales. Please use only the materials available in your house. Solamente usa los materiales disponibles en tu casa. This aspect is very important because we should avoid going out as much as possible. Esto es uno de los puntos muy importantes. Can use pens, colored pencil, paper, cardboard. Dice que puedes utilizar tijeras, colores, lapiceros, pegamento, imágenes, lo que encuentras para poder diseñar este proyecto. O igual puedes usar tu computadora, los programas que ahí tengas para poder realizarlo. Acá dice, working technique, que es la técnica de trabajo. Acá dice, free, es libre. Be sure to decorate it beautifully. Asegúrate de decorarlo. Y dice, presentation and due date. Wait for your teacher instructions. La presentación o la fecha de entrega va a ser de acuerdo a las instrucciones de tu docente. Acá en este caso lo que van a hacer es un póster donde van a colocar 10 hábitos saludables. Y los van a decorar. Pueden hacer imágenes representativas. Pueden pegarlas con recortes. A manera que su póster se vea muy bonito. En este caso, pues yo acá he colocado 10 ejemplos que en mi parte personal considero son muy importantes. Como sería, eat fruit, comer fruta, eat vegetables, vegetales también, drink a lot of water, tomar mucha agua, walk in the morning, caminar en la mañana, do exercise, hacer ejercicio, run and leave 30 minutes, correr al menos 30 minutos, take a shower every day, bañarse todos los días. O sea, wash your clothes, lavar tu ropa, wash the fruit and vegetables before you eat, lavar fruta y vegetales antes de comer, and wash your hands before eating y lavar tus manos antes de comer. Acá estos son los míos. Ustedes pueden colocar algunos similares u otros y decorarlo y hacer un póster y muy bonito para poder presentarlo a su docente. Una vez terminamos esta parte, tenemos lo que es self-assessment, autoevaluación y por esta guía esto ha sido todo.